Y bueno, ¿estás contento Marcito? Por supuesto, Richard. Vamos al mejor boliche de Pinamar de mi amigo Nicolás Difresco, que bueno, es obviamente el boliche que la revienta tanto en invierno como en verano. Y dije, tengo ganas de hacer unos cócteles para el programa, ¿qué te parece? Y Lito, ¿para qué? ¿Para qué están los amigos? Así que lo llamo Lito y le dije, sí Lito, hacerme la gauchada. Le digo, ¿me dejás? Obviamente, vení a hacer lo que quieras, me dijo. Listo, ¿ves? Viniendo de Bunge, la primera rotonda, ¿seguís por Bunge? Media cuadra, media cuadra y ahí te lo vas a encontrar, Pink. La reina indiscutida de la noche. Pink. Mirá, tiene entrada residencial. Mirá lo que es eso. Mirá lo que es eso, monstruoso, ¿no? Espectacular. ¡Eh, qué tal! ¡Hemos llegado! ¡Qué alegría! ¡Hemos llegado! ¡A Pink! ¡Fíjense! ¡Ah, es mi amigo Lito! ¡Para Lito, para Lito, para Lito, hermano de mi vida! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría, qué alegría! Nos están viendo en Honduras, en México, en todos lados, porque hice una promoción terrible. Saludo grande para todos. Para todo el mundo. Mirá lo que es esto. Recién decía, Pink, la reina indiscutida de la noche. Totalmente. Bueno, le decía a Omar, cuando veníamos por la ruta, y es facilísimo llegar, la primera rotonda, hace media cuarta, y se hace contar con la reina, ¿no? Con la reina. Que te pregunto, Lito, tengo ganas de hacer unos cócteles, me dice, hacé lo que quieras, hacé como si fuera tuyo. Omar, sacá el cartel de venta, por favor, y poned ahí tú. Pink, justo. Viste, Pink. Ahí está. Es más, les digo a todos los que están viendo y escuchando, permiso. Bueno, que siempre el boliche, cuando viene, lo hace suyo. O sea que, este es normal, es una situación normal, padre. Siempre pasarlo ahí, Maximo. ¿Qué te parece si entramos? ¿Eh? ¿Qué te parece si entramos? ¿Vamos? A ver. Aquí no nos vamos. Sí. Ahí pasa automático por la tarda. Gracias, Lito. Así me saludo de ya, gracias. Bueno, lo que quiero decir, pues también, que es mi debilidad, ¿no? Obvio, obvio. Muy bien. Pasado, más, más, chicos. Más de la producción. Abás, sí, que tenemos a mi chavilla, ya está. Y bonito para nosotros todos los. Ya no le intento. Acá tenemos la barba. Sí. Vamos a hablar contigo. Peco, peco. Está bien, está saliendo para todo el mundo. Bueno, allá tenemos el beat. Acá tenemos el beat. Pasada, Lito, contándose un poquito. Sí, ¿cómo? Acá cuando vengo, Lito, me asiente de lo mejor. ¿No hay que Lito que te fuiste? Perdón, perdón, perdón. No, decía que acá es cuando vengo yo que vos me asenterás a mover. ¿Viendes? El primer beat, este es un beat interno para el boliche. Interno y presencial para la gente amiga. ¿Sí? Después, fíjate, vas a notar que hay un beat especial con zona de baile. Mirá que la barra que tienen es espectacular. Traída de Australia. Contame. Acá hay una parte de entretenimiento. Es ping-pong. A veces tenemos puz también. Está todo armadito para poder disfrutarlo. Acá le he ganado varios partidos a Ricardo. Sí, sí. Es verdad. De nada. Sí, no me voy a... Bueno, un cortecito. ¿Nos preparamos? Y al aire. Vamos. 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 Vamos con el genio. Es un genio. Simas. Simas. Mostrá la cara. Mostrá la cara un poquito. Sí, ya está. Eso. Él es el mejor beat jockey de toda la zona atlántica. ¿Sí? Acá con sus equipos y todo. Es de acá. Tiene su cabina. Dame volumen un poquito a ver. Bueno, amigos. Acá los invito a la parte bailable realmente. Y acústica de pinta. Con su propia barra. Ah, bueno. Vídeos dobles para el sonido. Y con sus respectivas salidas de emergencia. Perfecto. Vídeos dobles para las redes sociales. las mejores especias donde lo vas a encontrar en la descripción la descripción la descripción y